Amén Comunicaciones te presenta Especial Dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo Celebra hoy la liturgia la dedicación de las Basílicas consagradas a los apóstoles San Pedro y San Pablo ubicadas en Roma en las cuales se hallan las reliquias de estos dos apóstoles En el siglo IV aparecen y se levantan Basílicas en honor de los mártires ya pasado el tiempo de las persecuciones Pedro y Pablo murieron mártires en Roma en el año 67 en distintos días aunque la liturgia los una en una misma celebración a Pedro lo crucificaron y los cristianos lo enterraron junto a la Vía Aurelia Pablo fue decapitado y recibió sepultura cerca del Tíber en la Vía Austiense fueron muy importantes en la fundación de la iglesia romana Basílica de San Pedro En el siglo IV Constantino es el emperador de Roma y Silvestre el Papa quien le pide levantar una Basílica sobre la tumba de San Pedro En el año 323 la hizo edificar en la colina del Vaticano donde fue martirizado San Pedro crucificándolo cabeza abajo y ahí fue sepultado En 326 el Papa la dedicó erigió en ella un altar de piedra y la ungió con el sagrado crisma Es grandiosa y la tumba inaccesible solo queda una abertura hacia el interior por donde los peregrinos de la Edad Media hacían descender lienzos y objetos hasta tocar el sepulcro y eran luego guardados como reliquias Esta Basílica se convirtió en la Catedral de Roma Allí se celebraban las principales festividades del año litúrgico El nuevo Papa era consagrado en ese lugar y también sepultado allí al morir Eran ordenados los diáconos y sacerdotes de Roma Esa magnífica iglesia permaneció sin cambios durante dos siglos Junto a ella se construyeron en la colina llamada Vaticano Varios edificios que pertenecían a los sumos pontífices Cuando estos volvieron del destierro de Aviñón el Papa empezó a vivir en el Vaticano junto a la Basílica de San Pedro Hasta entonces los pontífices habían vivido en el palacio junto a la Basílica de Letrán Y desde entonces La Basílica de San Pedro es el templo más famoso del mundo La Basílica actual se comenzó a construir en el pontificado del Papa Nicolás V Y luego, 170 años después durante el pontificado de 20 sumos pontífices se terminó siendo Papa Urbano V Quien la consagró el 18 de noviembre de 1626 a los 13 siglos en el aniversario de la consagración de la más antigua Tiene la forma de una cruz latina y con el altar en el centro Trabajaron en ella los más famosos artistas como Miguel Ángel y Rafael Basílica de San Pablo Situada al otro lado de Roma conocida también como San Pablo Extramuros en un sitio llamado Las Tres Fontanas porque la tradición cuenta que allí le fue cortada la cabeza a San Pablo y que al cortársela cayó al suelo y dio tres golpes y en cada golpe salió una fuente de agua son las tres fontanas Constantino cuidó también de la edificación de la Basílica de San Pablo sobre su tumba en la Vía Ostiense Era un edificio pequeño por eso, algunos años después Valentiano la renovó La antigua Basílica de San Pablo fue construida por el Papa San León Magno y el Emperador Teodosio en el siglo V Construyeron otra mucho mayor con cinco naves sin tocar el altar primitivo Aún se conservan hoy en la mesa del altar los agujeros por los que en otros tiempos se hacían descender los lienzos y los incensarios para fumigar el sepulcro La Basílica de San Pablo fue destruida casi enteramente en 1823 por un incendio Se inició su reconstrucción con limosnas que los católicos enviaron desde todos los países del mundo Se construyó sobre el modelo de la antigua y fue consagrada en diciembre 10 de 1854 por el Papa Pío IX En los trabajos de reconstrucción se encontró un sepulcro antiguo de antes del siglo IV con esta inscripción a San Pablo Apóstol y Mártir Alarico respetó las dos basílicas en el 410 con todos los bienes y personas que contenían Luego sí hubo otros saqueos y para evitar desastres futuros León IV hizo amurallar la Basílica Vaticana en el siglo IX Igual hizo Juan VIII con la de San Pablo Pedro y Pablo han sido unidos por la liturgia tanto en la celebración del día de su martirio el 29 de junio como en la celebración de la consagración de sus basílicas el 18 de noviembre Con su común conmemoración se quiere significar la fraternidad de los apóstoles y la unidad en la iglesia Para eso son dos columnas de la iglesia Estos apóstoles dispares en el origen El uno apóstol el otro perseguidor y en el modo del apostolado el uno representa la tradición y el otro la renovación Pero unidos ambos por el martirio bajo una misma persecución y unidos sobre todo por el mismo amor ardiente y sincero a Jesús La dedicación de ambas basílicas recuerda a todos los cristianos en el mundo que la fe en Cristo se fundamenta en la predicación fiel del evangelio y en la sangre de los primeros discípulos del Señor que supieron ser leales hasta el martirio Hoy se nos llama a amar la iglesia y como cristianos católicos a orar siempre por ella Oración de los Apóstoles Oh Dios Padre omnipresente Siendo hijo tuyo depositario de tus virtudes enseñanzas y gracias Dame las fuerzas para que no flaquee Ante las dificultades de la vida no sea orgulloso petulante o arrogante cuando soy favorecido por las ofertas del mundo Jesús ejemplo de vida dador del espíritu de sus dones y gracias de ti espero tu presencia para que jamás yo me desanime y decaiga en la misión que el Padre Dios me ha encomendado ayúdame Jesús para que tu ejemplo sea el evangelio de mi vida y yo no me constituya piedra de tropiezo en el camino de la verdad Santos ángeles mensajeros portadores de señales prodigios y buenas noticias cuento con vuestra presencia y vuestro auxilio que mi actuar no sea según mi voluntad sino de acuerdo a la voluntad de Dios que es sabia y no falla oh Dios que siga por el camino de la verdad del amor de la alegría la paz y el perdón que son la esencia del evangelio para mí y para aquellos a quienes lleve tu mensaje salvador amén dale clic en me gusta suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos de los nuevos videos y y y y y